Buenos días, nos dirigimos a usted para saludarle en nombre de la compañía Minipress Ru. Les proponemos consultas de profesionales para que usted pueda elegir cualquier tipo de equipo para la industria farmacéutica. Gran catálogo de equipos nuevos procedentes de las empresas de China, India, Corea y Taiwán. Búsqueda del equipo farmacéutico usado de Europa y Rusia. Apoyamos en seleccionar equipos farmacéuticos en España, así como el modo de transportarlo. Tenemos profundo conocimiento y gran experiencia en tecnologías avanzadas. En nuestros catálogos usted encontrará muchas fotos, vídeos, descripciones de equipo de distintas marcas. Realizamos diseño personalizado de líneas de producción y grupos de máquinas, de conformidad con las muestras del producto. Una completa gama de productos asociados, tara o embalaje y envasado, y de materiales consumibles. Su consultor es Román Sibursky. Su teléfono en Moscú es 7495-304-3808 y el teléfono en Minsk es 375-29-308-0000. El e-mail es info arroba minipress.ru. El catálogo de equipo está en minipress.ru barra catalogue. Máquina manual de llenado de polvo para cápsulas de gelatina dura tamaños 0-0-0-0-0-0-1-2-3-4-5. Máquina llenadora de cápsulas manual y mecánica. Máquina de llenado manual de cápsulas de gelatina dura de dos partes. Adecuado para su uso en el laboratorio y en la producción de cápsulas en lotes pequeños. Una operación llena 400 cápsulas. El rendimiento es de 4.000 cápsulas por hora. Se utiliza para todos los tamaños estándar de cápsulas de gelatina dura. Máxima mecanización del proceso manual. Fabricado en plástico de calidad alimentaria. Proporcionamos instrucciones detalladas para configurar la máquina de cápsulas. Las máquinas de cápsulas se inspeccionan y prueban en la fábrica antes de ser enviadas al cliente. Se garantiza el juego completo y el funcionamiento. Los especialistas experimentados de la empresa Minipress le ayudarán a elegir el modelo adecuado de equipo. Nuestro catálogo Minipress.ru es uno de los más acreditados de la industria farmacéutica. Cada día un consultor responde a las preguntas en WhatsApp a 7-985-364-3808. También puede enviar una solicitud a email info.minipress.ru. Mantenemos un stock de piezas y consumibles. El precio incluye la entrega en la ciudad del comprador. Punto, máquina de cápsulas de laboratorio CAP40, una máquina para un tamaño de cápsula, capacidad de 400 cápsulas a la vez, capacidad de 4000 cápsulas por hora, fabricado en plástico alimentario. Apto para el llenado de cápsulas de gelatina de los tamaños 0-0-0-0-0-0-1-2-3-4-5, dimensiones 600 milímetros por 700 milímetros por 250 milímetros, peso 8 kilogramos, peso con embalaje 10 kilogramos. Nos dirigimos a usted para saludarle en nombre de la compañía Minipress.ru. Les proponemos consultas de profesionales para que usted pueda elegir cualquier tipo de equipo para la industria farmacéutica. Gran catálogo de equipos nuevos procedentes de las empresas de China, India, Corea y Taiwán. Búsqueda del equipo farmacéutico usado de Europa y Rusia. Apoyamos en seleccionar equipos farmacéuticos en España, así como el modo de transportarlo. Tenemos profundo conocimiento y gran experiencia en tecnologías avanzadas. En nuestros catálogos usted encontrará muchas fotos, vídeos, descripciones de equipo de distintas marcas. Realizamos diseño personalizado de líneas de producción y grupos de máquinas, de conformidad con las muestras del producto. Una completa gama de productos asociados, tara o embalaje y envasado, y de materiales consumibles. Su consultor es Román Sibursky. Su teléfono en Moscú es 7495-304-3808 y el teléfono en Minsk es 375-29-308-0000. El e-mail es info arroba minipress.ru. El catálogo de equipo está en minipress.ru barra catalogue. Máquina manual de llenado de polvo para cápsulas de gelatina dura tamaños 0-0-0-0-0-0-1-2-3-4-5. Máquina llenadora de cápsulas manual y mecánica. Máquina de llenado manual de cápsulas de gelatina dura de dos partes. Adecuado para su uso en el laboratorio y en la producción de cápsulas en lotes pequeños. Una operación llena 400 cápsulas. El rendimiento es de 4.000 cápsulas por hora. Se utiliza para todos los tamaños estándar de cápsulas de gelatina dura. Máxima mecanización del proceso manual. Fabricado en plástico de calidad alimentaria. Proporcionamos instrucciones detalladas para configurar la máquina de cápsulas. Las máquinas de cápsulas se inspeccionan y prueban en la fábrica antes de ser enviadas al cliente. Se garantiza el juego completo y el funcionamiento. Los especialistas experimentados de la empresa Minipress le ayudarán a elegir el modelo adecuado de equipo. Nuestro catálogo Minipress.ru es uno de los más acreditados de la industria farmacéutica. Cada día un consultor responde a las preguntas en WhatsApp a También puede enviar una solicitud a Máquina de cápsulas de laboratorio CAP40, una máquina para un tamaño de cápsula, capacidad de 400 cápsulas a la vez, capacidad de 4.000 cápsulas por hora. Hola, me llamo Roman Zibulski. Soy el fundador y dueño de Minipress.ru, un catálogo de equipos farmacéuticos. En los últimos 17 años, aseguré que clientes tomen decisión correcta, reciban todo a tiempo y no tengan problemas con despacho a aduanas. Cada año participo en exposiciones de equipos farmacéuticos en todo el mundo para seleccionar nuevos modelos de mejor calidad para incluir en mi catálogo. En mi catálogo, hay prensadoras de tabletas, envasadoras blister, recubridoras, equipos de envasado y producción, diversas máquinas de laboratorio y compactas de escritorio para iniciar tu negocio farmacéutico. En cualquier caso, si no encuentras lo que estás buscando, solo avísame y te ayudaré a encontrar las mejores opciones. Brindo datos y diferentes tecnologías a mis clientes sobre equipos y tecnologías. Soy experto, con mucha experiencia propia y de mis clientes aquí, en eso. En mi catálogo encontrarás diferentes tipos de equipos de China, India, Taiwán, Corea y Europa. Mi equipo te ayudará a elegir el modelo correcto, comprarlos, hacer que los entreguen y despejar la aduana de cualquier equipo a Rusia. Puedes contactarme todos los días, ya sea por teléfono, Skype o correo electrónico. Estoy aquí para ayudarte a elegir cualquier equipo farmacéutico, haciendo uso de toda mi experiencia y conocimientos. Estaré encantado de verte entre mis clientes.